En Guanta, escolares y estudiantes de institutos técnicos participan en Feria Expoventa, donde ingeniosos proyectos a base de recursos naturales se pueden convertir en fuentes de trabajo. En el marco de las celebraciones de la Semana de la Educación Técnica, diversas instituciones educativas y centros de producción técnica CEPRO de Guanta participaron de una Feria de Expoventa en la esplanada de la Plaza de los Héroes, donde llevaron a cabo una importante exhibición de trabajos técnicos productivos elaborado por los propios estudiantes. Alumnos del Colegio Estatal González Vigil, entre otros, fueron la atracción de los concurrentes quienes quedaron fascinados con los proyectos tales como la elaboración de manualidades a base de telares y tejidos, dando clara muestra que el uso de los propios recursos se pueden transformar y ser una fuente de trabajo. En tanto, otro grupo de estudiantes exponían productos a base de metal mecánica, quienes elaboraron novedosos productos en base a estructuras metálicas y carpintería, como muebles del hogar, además de zapatos confeccionados a base de productos netamente de la zona.